Es por un tema de precaución, somos todos conscientes de lo que puede pasar. Se viene Subar Empresa con la vuelta del reconocimiento. Subar Empresa en la pista. Se viene la vuelta cronometrada para Subar Empresa. Exactamente. Paró por ahí en la lista. Hola, buenas tardes. ¿Nombre? Santiago. Santiago, ¿son pilotos? ¿Te dijeron? Pilotos de avión. El auto se vio que no. La verdad que sí. Muchas gracias por venir, mucha suerte. Y bueno, esperamos tenerlo para años próximos. Bueno, se viene Subar Empresa. Esperemos de buen espectáculo. Tres, dos, se va el Subaru. Para las cocos en una fuerza barra del Subaru. Para la vuelta cronometrada. Entrando en la de Curvón. Se viene la gente de Moto Video, está dentro de la pista. ¡Bien! 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 Santiago Gallegos en la pista. Con el Subaru Empresa. Vuelta cronometrada para él. ¡Bien! ¡Bien! Se le fue un poquito. Corrigió. Entró y lo va a sacar otra vez Arriba Santiago Va a llegar acá, por favor chiquilines Tengan cuidado Santiago que viene, cruzado Y tiempo